Bueno, en principio estamos ahora en el medio del debate de la etapa acá en Neuquén, digamos, la denominación es Escuelita 2 o Segundo Tramo. Ya hubo un primer tramo donde fueron condenados actualmente con sentencia firme ocho de los jerarcas, digamos, de la estructura militar y ahora se está haciendo el segundo tramo, Escuelita 2, con una participación de imputados o de responsables mucho más amplia, hay 24 imputados en total, hay gente del Ejército, hay gente de Inteligencia, hay Policía Federal, hay Pia Provincial de Río Negro, o sea que el abanico de imputados es mucho más amplio y en términos de víctimas también, porque en el primer juicio o Escuelita 1 las víctimas eran 19 y en esta segunda etapa las víctimas son 39. Así que ha sido un juicio bastante largo, desde el inicio calculemos que esto empezó con las preliminares en febrero, en abril se empezaron a tomar las audiencias y a la fecha quedaron más o menos tres semanas de audiencias, con lo cual ha consumido prácticamente el año. Bueno, y estamos en la etapa de las últimas semanas de audiencia, así que cansado, satisfecho, complicado en términos personales, porque es una causa que implica ponerle el cuerpo todos los días a las audiencias, las cosas que se escuchan no son para nada agradables, mucha tensión con las defensas inclusive, porque hay un montón de temas discutibles, debatibles, pero bueno, estamos en una especie de final de esta segunda etapa de este segundo juicio. Me parece fundamental que haya este tipo de debates y en términos sociales me parece que la tenemos que remar mucho más como para que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible que esta discusión pueda dar, como decía una de las señoras que trabaja a memoria en el seno de cada familia, qué fue lo que nos pasó, qué pasó, qué se permitió, qué se pudo hacer esto, y sobre todo inspiraciones que llegan a los chicos más chicos, a los jóvenes, a los chicos que van a la secundaria, que han participado del debate porque los han autorizado a ir como escuelas, pero falta, falta trabajar esta cuestión cultural, por ponerle un nombre que tiene que ver con lo que nos pasó, y con lo grave que nos pasó a todos en una comunidad, concretamente la de Neuquén, si bien esto es un plan sistemático y nacional. Esa es mi visión quizás muy particular de lo que significa el debate acá en Neuquén.